Cuando me dejes de amar Se van a secar los mares Cuando me dejes de amar No brillarán las estrellas Cuando me dejes de amar Las flores en primavera Se van a morir conmigo Se van a morir conmigo Cuando me dejes de amar Le pido a Dios Pero a Él solamente Que nos deje a los dos Amarnos eternamente Cuando me dejes de amar Cuando me dejes de amar Se van a morir conmigo Cuando me miren Cuando me dejes de amar El mar, el cielo y la luna Se van a morir conmigo Se van a morir conmigo Cuando me miren llorar